¡Hola, hola! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Un Remedio Podcast. En este programa les voy a estar comentando acerca de los celulares ecológicos. ¿Qué tiene que tener un celular para ser considerado ecológico? ¿Nos ponemos a pensar cuando pensamos en cambiar nuestro celular o en comprar nuestro celular? ¿En qué tan ecológico es? ¿Es un factor que lo tenemos en cuenta? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que nuestros teléfonos móviles sean justamente sostenibles? ¿Qué habría que tener en cuenta? Bueno, les voy a estar comentando un poco de esto en este episodio. En primer lugar les voy a comentar un dato que es bastante impactante, que es la cantidad de teléfonos celulares que se venden por año en todo el mundo. Bueno, según cálculos estimativos se venden 1.500 millones de celulares al año. Según una página que se llama Counterpoint, solamente en el segundo trimestre, es decir, en tres meses, de abril a junio de 2019, este podcast está grabado en 2020, pero más allá de eso, es decir, en tan solo tres meses se vendieron 354 millones de celulares a nivel mundial. Cuando vos te pones a pensar, es una cantidad bastante importante, porque claro, uno ve un celular y es como dice, bueno, es un móvil, es un aparato chiquito, ¿qué tanto podría ser? Pero si a este aparato chiquito lo multiplicamos por 354 millones o 1.500 millones, se vuelve una cantidad considerable, pensando que nuestros celulares, dependiendo cada uno por supuesto, pero los podemos cambiar cada cuánto, cada un año, dos años o a lo sumo tres capaz. Entonces, por eso vamos a empezar a ver qué tiene de tener un celular para ser considerado ecológico, para ser considerado sostenible. Bueno, en primer lugar, ¿qué tiene que tener un celular para ser considerado sostenible? Bueno, por supuesto, los materiales con los que está hecho. Un celular debería tener materiales reciclables, por ejemplo, las carcasas de plástico que lo rodean. Y también otra cosa que debe tener, súper importante, es que se pueda reemplazar de apartes. Que con esto me voy a expandir un poquito más para explicarles qué es la tecnología de los teléfonos modulares. ¿Qué son los teléfonos modulares? Bueno, los teléfonos modulares serían como un celular, como si fuera armado en un rompecabezas. ¿Por qué? Porque cada pieza del celular, cada componente, ya sea, no sé, por ejemplo, la batería, la cámara, el procesador, la... no sé, por ejemplo, un botón o lo que fuera, está todo dividido pieza por pieza. Entonces, ¿qué ocurre? El celular, por supuesto, está ensamblado, pero cuando tu celular se te arruina, en vez de arruinarse el celular completo, se te arruina solo una pieza. Entonces, ¿qué haces? Extraes esa pieza y la cambias por otra. Entonces, en vez de tener que gastar y desechar todo el teléfono completo, solamente desechas un pedacito en particular. Que eso es justamente la gran ventaja de los teléfonos modulares. Y con esto hay algo bastante particular, porque hubo un proyecto que lo llevó a cabo la empresa Google, que se llamaba Proyecto Ara, que era absolutamente prometedor para la industria de los celulares. ¿Por qué? Porque pensaba aplicar la tecnología esta de los teléfonos modulares, pero lo iba a aplicar a escalas tipo impresionantes en cuanto a calidad y tecnología. Y iba a llegar a un punto en que vos a cada módulo, es decir, a cada piecita que ibas a ensamblar dentro del celular, le ibas a poder poner imágenes encima, o le ibas a poder imprimir imágenes como por la parte de atrás. Entonces te iba a quedar como tu celular, como la carcasa, y va a ser un conjunto o un collage de imágenes que vos ibas a poder armar de forma personalizada. Lo cual, si te pones a pensar, es absolutamente increíble. Y además, también otra idea de este proyecto era de que vos pudieras, por ejemplo, en un principio quizás si empezabas con tu celular modular, con una cámara, por ejemplo, no sé, de 8 megapíxeles, y quizás esa cámara al tiempo se te arruinaba, y vos podías cambiarla, en vez de por una misma cámara de 8 megapíxeles, quizás por una de 12 megapíxeles. Es decir, lo podías ir mejorando pieza a pieza, o si te interesa que el celular, no sé, tenga mayor memoria, pero quizás una cámara no tan buena, porque no la usas tanto, entonces justamente poder ir cambiando pieza a pieza y poder irlo mejorando pieza a pieza, y así también justamente hacer que el celular en sí dure su durabilidad, tenga muchísimo más tiempo, digamos, de vida útil, porque en vez de cambiar todo el teléfono, vas cambiando pieza a pieza. Bueno, ¿qué ocurrió con Project Ara, como se llama en inglés? ¿Por qué el proyecto Ara hoy no lo vemos andando? Bueno, porque se dio de baja, tal como la escuchan, así de simple. ¿Por qué se dio de baja? Bueno, no está del todo claro los motivos, pero en principio es porque, según investigaron, o las investigaciones de mercado que llevó a cabo la compañía, no había demasiado interés en la propuesta, y experimentos parecidos, como el caso de un celular que fue el LG5, que ese celular lo que tuvo de particular fue que lo que tenía de modular era la batería, es decir, que vos podías extraer la batería como una pieza aparte, de una forma mucho más fácil, y algún que otro complemento más, pero ese celular en particular no tuvo mucho éxito, y esto fue lo que le hizo a Google, por lo menos, cambiar de opinión, y dejar el proyecto Ara, en principio, abandonado, no se sabe si volverá o no, quizás lo vuelvan a retomar, pero hasta ahora está como abandonado, pero, ahora que les comenté esto, la pregunta es, bueno, está bien, entonces, bien, estaba la gran posibilidad de los teléfonos modulares, no habían, entonces, ¿qué hacemos ahora? y es más, le cuento otra cuestión relacionada a esto, que es justamente el problema ambiental que esto trae, antes de ir a las soluciones, o a una empresa que de hecho, sí se encarga de fabricar este tipo de celulares ecológicos, pero hay antes algo muy importante, que es lo que nosotros no vemos, y que estaría bueno pensarlo, que es el tema de de dónde vienen, o cómo extraen los elementos que se componen en un celular, porque, por ejemplo, dentro de las baterías, uno de los elementos utilizados es el litio, y también está el otros materiales como el coltán, por ejemplo, y el cobalto, ¿qué sucede con el coltán y el cobalto? bueno, en todo el mundo, en el caso de el cobalto, la mitad de este mineral, en todo el mundo, bueno, la mitad disponible, solamente se encuentra en, la República Democrática del Congo, es decir, que solamente un país, tiene la mitad del total de recursos que hay en todo el planeta, entonces, ¿qué pasa? hay muchísimas, empresas y compañías de teléfonos móviles, o que producen las baterías de los teléfonos, interesadas en, sacar cobalto de ahí, porque lo necesitan para hacer las baterías, bueno, ahora, ¿qué sucede en la República Democrática del Congo? en primer lugar, hay, esto según, una, un grupo ambientalista, de España, que se llama, el Instituto de Jane Goodall, ahí, es un hábitat, de especies en peligro, de extinción, como, el chimpancé, y, una especie de gorilas, que se llama, el gorila de Grauer, entonces, ¿qué pasa? cuando el mayor, digamos, incentivo para extraer el mineral ahí, muchas veces, si se hace de forma ilegal, o descontrolada, produce justamente que, no, simplemente, se destruye el hábitat, donde, donde están viviendo, y podría llegar, primero, a extinguir la, la biodiversidad, que justamente está presente en el lugar, pero, no solo está el problema, como tal ambiental, sino que también hay un problema social, muy grande, porque, hay, hay muchísimos grupos, violentos, y muchos grupos armados, que controlan justamente, las, las zonas de extracción, del cobalto, y, y lo que hacen, es que muchas veces, hasta, niños, y adolescentes, son obligados, a trabajar, o se ven forzados, a trabajar, en estas minas, para poder, obtener algún tipo, de ingreso, para, para sobrevivir, y entonces, claro, esta explotación infantil, llevado a cabo, por estos grupos, que lo hacen, de forma ilegal, y todo, a veces, pueden tener, conexiones, con, con las empresas, porque, claro, tienen una enorme, un enorme control, justamente, del mineral, que es el, el cobalto, entonces, ¿qué pasa? para saber, si una empresa, está, involucrada, o no, en este tipo, de conflictos, necesariamente, necesitamos saber, o que la empresa, nos cuente, cuáles son, sus proveedores, de estos materiales, ¿y qué ocurre? las empresas, de telefonía móvil, en general, de todo el planeta, según, Greenpeace, solamente, la única empresa, que dice, ¿qué proveedores tiene? es una empresa, que se llama, Fairphone, que quiere decir, en castellano, teléfono justo, es una empresa, que surgió, en Holanda, en el año 2013, que justamente, su objetivo, más que, o sea, por supuesto, trata de hacer, el mejor, la mejor gama, o la mejor calidad, de teléfono posible, pero, lo que hace, es, justamente, por sobre todas las cosas, que sea, ecológico, es decir, que cumple, muchísimas categorías, que sean, ecológicas, y que también, estén involucradas, en una red, de comercio, que también, sea, transparente, entonces, esta compañía, Fairphone, es la única, compañía, de la que se tiene, registro, medianamente, constante, y transparente, y claro, de qué proveedores, tienen, entonces, qué pasa, con el resto, de las empresas, no quiere decir, que necesariamente, estén, atadas, por ejemplo, a un grupo, ilegal, digamos, a un grupo, de explotación, ilegal, en la República del Congo, pero, tampoco, tenés la garantía, de que no estén, involucradas, entonces, quizás, quizás sí, o quizás no, y, ese es el problema, porque, si no te dicen, cuál, qué proveedores tienen, o, te ocultan información, eh, es extraño, porque no, no tendrías necesidad, en un principio, entonces, eh, esto es, es como un tema, que te deja pensando, porque claro, vos ves el teléfono, de cualquier compañía, y bueno, es un teléfono, y no, no ves si hubo daño, o no hubo daño, atrás de eso, entonces, si uno toma conciencia, por ahí de, che, puede ser que, que acá haya, algo, medio raro, o que indirectamente, esté fomentando, que se continúe, este tipo de redes, entonces, por ahí, es bueno, investigar, y, tratar de evitarlo, y bueno, compañías como esta, que les voy a hablar, que es el caso de Fairphone, eh, bueno, tienen, eh, una muy buena alternativa, justamente, a todo este tipo de problemáticas, y ahora les voy a pasar, justamente, a comentar, de qué se trata, lo que produce, y lo que hace, esta compañía Fairphone, bueno, eh, Fairphone, en primer lugar, qué es lo que hace, produce teléfonos modulares, es la, la única, o una de las pocas compañías, en el mundo, que produce teléfonos modulares, no tendrán, el nivel, o la, la expectativa, que tenía el proyecto Ara, de Google, pero si, tenés, pieza por pieza, ensamblada, de forma de rompecabezas, así se compone, el teléfono Fairphone, y, bueno, por supuesto, podés reemplazar, y Fairphone, te ofrece los respuestos, se te rompe una pieza, la podés reemplazar, por otra, eh, nada más que, bueno, no le podés ir aumentando la calidad, porque, bueno, eh, una pieza, la reemplazás, simplemente, por otra igual, pero de todas formas, es modular, la durabilidad, de los materiales, es mayor, entonces, no lo tenés que cambiar, constantemente, después, de acuerdo al portal, de su página web, el, lo que hacen, es, eh, reciclar, digamos, los materiales, inclusive, reciben, que eso, a mi criterio, es una muy buena propuesta, si vos tenés un celular en desuso, que no usas más, eh, se lo, se lo podés dar, a Fairphone, y ellos, van a tratar de, hacerlo funcionar, y si no pueden, lo llevan a una compañía, que se encarga de separar los materiales, y reciclar, la mayor cantidad posible, entonces, según estadísticas, de la empresa, de los celulares en desuso, que le suelen dar, la gente, en general, eh, el 55% lo pueden revivir, y lo pueden hacer, refuncionar, y lo, lo pueden después revender, a, a otros proveedores, que simplemente, se dedican a vender, celulares usados, y claro, de esta forma, al, a la prolongar, la vida útil, de los teléfonos, que ya existen, es como que, de alguna forma, eh, limitas, la necesidad, de extraer, más cantidad, de materiales, y, justamente, de extraer, o, necesitar, una mayor, uso, mayor extracción, de estos minerales, que, muchas veces, están en zonas, de conflicto, entonces, justamente, lo bueno de esto, es que, los recursos, que ya se han extraído, es como que, de alguna forma, los reciclan, y, se da vuelta, justamente, produce, un, un círculo, de consumo, sostenible, que, esto es lo que está muy bueno, de la empresa, y les voy a comentar, eh, porque, hasta ahora, la empresa ha alargado, tres celulares, es decir, Fairphone 1, 2, y 3, y, eh, lo, bueno, el más nuevo, por supuesto, es el Fairphone 3, que, algunas características, de este teléfono, bueno, el sistema operativo, es Android 9, eh, la RAM, la memoria RAM, es de 4 GB, tiene una cámara, trasera, de 12 megapíxeles, y la cámara frontal, o la cámara de selfie, es de 8 megapíxeles, lo que, se puede decir, que, es un celular, relativamente promedio, no es un celular, malo, y sin embargo, es, eh, muy ecológico, entonces, eh, nada, está bueno, como, para tenerlo en cuenta, y, lo único que, sí, que, bueno, este podcast, principalmente, se escucha, en Argentina, se, se escucha, en América, y, bueno, este celular, se vende, en Europa, entonces, bueno, por ahí, no es tan fácil, conseguirlo, pero, si, se puede pensar, en un futuro, de decir, bueno, si, convencemos, a, bastante gente, a, bastantes personas, de decir, bueno, por ahí, decir, bueno, a ver, yo, quizá, cuando cambie mi celular, en vez de ponerme a pensar en, ay, si quiero una cámara que sea absolutamente mejor, y el resto no me interesa, o quiero este celular porque está de moda, es decir, yo quiero un celular que, por alguna característica en particular, sea un poco más sostenible, o sea un poco más ecológico, digamos, quizás no siempre, quizás, no, a veces no se pueda, pero por ahí está bueno, también tenerlo en cuenta como un factor más, es como decir, bueno, a ver la cámara, a ver la batería, y, y qué tan ecológico es, es como agregar esa pregunta, a la hora de, tener que cambiar nuestro teléfono celular, que bueno, sí, es como parte de nuestra vida, ya es casi una extremidad de nuestro brazo, pero, pero está bueno ponernos a pensar, y, y esto, qué tan favorable al medio ambiente, puede terminar siendo, porque bueno, es parte de nuestras acciones, es parte de nuestras actitudes, entonces, nada, algunas características más, que les dejo de, de este, de esta empresa, cómo producen los celulares Fairphone, es que, la caja que trae, que bueno, por supuesto, está hecha en su mayoría, en materiales reciclados, no trae cargador, porque te incentivan, a que uses el cargador, de tu celular anterior, por un lado, tampoco trae, ni cable, ni auriculares, si vos querés, o necesitás, te lo pueden vender, por separado, sí, pero la idea, es que justamente, quieren que, si las cosas, las tenés en buen estado, tenés un cargador, que todavía te anda, tenés auriculares, cables, que todavía te andan, entonces, que lo sigas usando, y que no compres otros, innecesariamente, y, y bueno, por supuesto, Fairphone, es la, una de las pocas, o no sé si la única compañía, que, forma parte de, esta red de comercio, transparente y justo, también, como les dije, entonces, es para, es para pensar esto, realmente, decir, qué tipo de celular, qué me importa, a la hora de comprar un celular, solamente me importa, que la pantalla, sea un poco más grande, o también me importa, cómo, cómo lo fabrican al material, qué impacto tiene, en el medio ambiente, qué impacto social tiene, bueno, estas son preguntas, para, para hacerse, así que, espero, esto ya, es una opinión personal, pero bueno, espero que el proyecto, ARA, ya sea, no por Google, sino, puede ser Google, puede ser Apple, puede ser Xiaomi, puede ser cualquier empresa, no importa, pero que sí, sí, que se forme, con el tiempo, poco a poco, como una red, de personas, bastante amplias, que diga, quiero un celular, que sea bueno, pero que también, sea muy ecológico, por ejemplo, que tenga la tecnología, de esto, de los teléfonos, que sean de forma modular, que sean tipo rompecabezas, y bueno, que así quizás, tarde o temprano, las compañías digan, ah bueno, hay bastante gente, interesada en esto, entonces, le voy a ofrecer, este tipo de productos, y que bueno, que justamente, que se cambie, ese enfoque, tratar de ayudar, o colaborar, o comentarle a algún conocido, si vos vas a cambiar tu celular, solo te importa la pantalla, y por qué no te fijas, si es sostenible también, bueno, eso, para que lo piensen, y les comparto, porque bueno, era algo que yo personalmente, tampoco conocía demasiado, y ahora que lo conozco, yo de ahora en más, cuando necesite, o se me arruine, el celular que actualmente tengo, intentaré cambiarlo por otro, que tenga características, más sostenibles, así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya hecho reflexionar, espero que hayan aprendido, algo nuevo, así que nos vemos, en el próximo programa, y antes de despedirme, quiero agradecer, especialmente, a Emiliano Loco, quien me está ayudando, desde atrás, para elaborar, el podcast, me está dando, una ayuda impresionante, la música de la cortina, es toda autoría de él, así que, nada, en los episodios anteriores, no le he podido dar las gracias, pero en este, ya quería, recordarles, y todos los que están escuchando, que sepan que, quien hace de esto posible, y que sea muchísimo mejor, es justamente Emiliano Loco, así que las gracias para él, y ahora sí, me despido, y nos vemos en la próxima, chau chau.